La violencia ha derrotado en los rurales, en buena parte se nos ha trasladado a las ciudades. Y cualquier esfuerzo en el futuro de darle continuidad a la seguridad democrática tiene que ser sobre la base de complementar este trabajo en materia de seguridad fronteriza y de seguridad urbana. Los indicadores de criminalidad en las grandes ciudades son hoy motivo de gran preocupación. Una ciudad como Cali tiene que duplicar su pie de fuerza. En los próximos años no pueden seguir con un promedio de 210 agentes por cada 100.000 habitantes cuando en el resto del mundo esos estándares se acercan a 400 hombres. Pero el problema no es solo de pie de fuerza. Hay muchos factores que están incidiendo en la hora de criminalidad urbana. Le menciono a algunos. El tema de las personas desplazadas. Son millones de colombianos que se encuentran en las ciudades sobreviviendo. Contribuyen en algunos aspectos a esta hora de criminalidad. Es inconcebible que el Congreso termine su periodo de sesiones ordinarias sin haber expedido la ley de reparación a víctimas. No solo por las indemnizaciones que ahí están propuestas, previstas, sino porque esa ley prevé un mecanismo automático que le permita a estas personas regresar a las tierras que les fueron arrebatadas sin tener que esperar larguísimos procesos judiciales. En igual forma, le mencionaría yo el tema de las personas desmovilizadas. Quienes acogieron a la ley de desmovilización de verdad a justicia, esperan hace tres años ser incorporados a la vida civil. Y como quiera que su situación jurídica no sea resuelta, pues estas personas se ven tentadas diariamente a reorganizarse para seguir delinquiendo. Es importante que se resuelva la situación de estas personas. Le mencionaría otros aspectos. El incremento en el consumo de drogas está afectando la seguridad. En igual forma, le diría que el sistema acusatorio no ha logrado consolidarse aún. Y claro, todos los delitos de alto impacto urbano se están quedando en la impunidad. No están siendo judicializados y eso estimula más a la comisión de delitos. Otro aspecto que quisiera resaltarles es el tema del manejo del espacio público. Está demostrado que en las ciudades en las cuales se desborda el manejo del espacio público, esto también incide en los problemas de seguridad. Ahora, finalmente, sigue creciendo el desempleo y sigue creciendo los niveles de pobreza y claro, eso también impacta la seguridad. Le concluiría con esto. El problema de la seguridad urbana dejó de ser un problema de los comandantes de policía y de los alcaldes municipales. El gobierno nacional, que es quien cuenta con el presupuesto, los recursos, deben comprometerse aún más en solucionar los temas de inseguridad urbana creciente. El plan de seguridad democrático, que va a recibir no solo los recursos aforados en el presupuesto nacional, sino los que vienen del nuevo impuesto al patrimonio, tiene que ser quien asuma también parte de las responsabilidades del diseño de una estrategia, y una estrategia integral para presentarle a las ciudades una salida a este grave problema de inseguridad, que es el que más azota y aflige hoy a los habitantes, no solo de Cali, sino de Bogotá, de Medellín, de las ciudades del eje carretero, de Cartagena, que nunca se había visto, de ciudades como Barranquilla. ¿Usted cree que la seguridad democrática en los últimos meses ha aflojado un poco y ha permitido lo que algunos llaman el resurgir de las FARC en algunas zonas del país? No, no. Es natural que en época preelectoral las FARC pretenda cometer acciones para demostrar que siguen con el mismo control territorial y la misma capacidad militar, pero son acciones totalmente aisladas, además bastante cobardes, porque si se trata de asesinar concejales indefensos, eso no demuestra que tengan hoy, ni siquiera de lejos, las condiciones operativas de hace ya varios años. Pero como se avecina este proceso electoral, es previsible que estas acciones que han tenido lugar y otras en los próximos meses traten de demostrar que la seguridad democrática fracasó o de que ellos tienen hoy igual poder al que tuvieron hace años. Y eso no es verdad. Tenemos que estar preparados para afrontar una ola terrorista en estos meses que no tiene otro propósito que el de persuadir a la gente de que la seguridad democrática fracasó y eso no es así.